que comida tan rica y calientita de todo, whisky, champaña, vino y sin que cueste un centavo lo mejor es poder estirar las piernas yo soy como de la casa, he viajado en todos los jets de Air Panamá nuestros huéspedes son felices viajan por todo lo alto con Air Panamá los mejores anfitriones de América NUEVO CHICLE FREEZ DE MENTA FREEZ TU FRESCURA DE VIVIR comienza un nuevo día un nuevo día con leche reina del campo la nueva leche práctica, económica, sana, fácil de preparar con solo mezclarla con agua y revolver lista, cremosa y nutritiva leche reina del campo leche pura, cremosa y natural hola, ya veo que compraste todo ¿y las témperas? la buena nota en color con témperas tecno y un buen profesor compré las mismas del año pasado témperas tecno porque en pintura les dieron buena nota con las témperas tecno exige tu calcomanía del ochenta que es bien pulenta pinto contento cuando con tecno pinto tuizas, burbujas y buen sabor tuiz, tuiz, tuiz para ti, para mí el refrescante, burbujeante sabor de naranjas tuiz, tuiz, tuiz ¿quieres más? tuiz y nada más el sabor de las naranjas es como el sabor de tuiz ¿sabe usted cuántas tazas de café contiene esta lata de kirma? ¿20? ¿50? ¿70? ¡muchas más! 107 tazas de café rico rendidor y de invariable calidad firma mucho café para toda la familia gran promoción de aniversario beauty form descuentos de doscientos trescientos y hasta quinientos soles ¡aproveche! ¡Beauty form! este lunes a las ocho de la noche en este canal Bedoya rompe fuegos en la televisión el candidato del Partido Popular Cristiano tiene un mensaje para ti escúchalo que no que no